Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar de este Ferrari F355 Restomod que conecta a la perfección el pasado con el presente. Bueno, este nuevo modelo llamado Evoluto 355 posee una carrocería de la marca de Ian Callum y posee un motor tipo V8 atmosférico capaz de girar hasta tener 8500 revoluciones por minuto. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el creciente número de coches modificados de gama alta que se venden hoy en día está provocando episodios de déjà vu cada vez más frecuente entre los que tienen la edad suficiente para recordar por primera vez que vieron el automóvil. Y bueno, la nostalgia es una fuerza bastante poderosa, al menos una parte de la generación que creció deseando los automóviles, los coches estrellas de los años 1980 y 1990 alcanzó un nivel de riqueza que le permite pagar precio a 7 cifras por variante actualizada rediseñada. Y bueno, el nuevo Evoluto 355 es como su nombre lo indica, una variante modificada y ajustada del Ferrari F355 fabricado entre los años 1994 y 1999 con cambios que van más allá de los meramente estéticos. Bueno, el más significativo es el cambio de una carrocería hecha con fibra de carbono que posee refuerzo de carbono adicional aplicados al chasis de acero original con el propósito de aumentar la rigidez torsional en un 23% con un peso que tiene 1250 kilos en su configuración más ligera. Y bueno, este Evoluto será casi 200 kilos más ligero que el coche original, que el automóvil original y bueno, al igual que con el HWA Evo basado en el Mercedes 190E, el cambio a la construcción de carbono permitió cambios dimensionales con respecto al modelo original. Y bueno, el Evoluto más ancho ganó una multitud de nuevas rejillas de ventilación y bueno, el diseño exterior es obra de parte de Callum, la compañía fundada por el ex jefe de diseño de las marcas Jaguar y Aston Martin, Ian Callum y bueno, los faros frontales escamoteables originales sobrevivieron y ahora están equipados con nuevas unidades de iluminación LED. Lamentablemente aún no hay fotos de estos instalados, las llantas también poseen una pulgada más de diámetro con llantas de alación forjada que tienen 19 pulgadas y bueno, la sección interior también fue modificada sustancialmente con un tablero e instrumentos rediseñados de materiales de mucha mayor calidad que los que se encuentran en un F355 original allá por los años 1990. Y bueno, Ferrari aún obtenía la mayoría de sus interruptores de los modelos de Fiat. La pieza central del habitáculo continúa siendo la compuerta abierta de la caja de transmisión manual que tiene 6 marchas y bueno, la potencia proviene de una variante rediseñada del motor tipo V8 del modelo original, o sea el F355 que ahora tiene 420 caballos de fuerza, 40 caballos más y tiene 8500 revoluciones por minuto. Y bueno, otro cambio posee las válvulas de admisión más grande, tanques sólidos y un nuevo árbol de levas de admisión para cada culata, mientras que el motor tipo V8 exhala mediante un tubo de escape deportivo y titán y bueno, los compradores podrán escoger frenos cerámicos de carbono opcionales en vez de los discos de hierro fundidos estándares. Y bueno, existe una razón por la que todo esto suena bastante similar al trabajo que realizan algunos restauradores de la marca Porsche de Altacama. Amhad Ali, director técnico de Evoluto, anteriormente ocupó el mismo puesto por 7 años en Gunther Rex y bueno, el Evoluto 355 está dirigido a un segmento bastante similar del mercado y forma parte del grupo DRVN que tiene cuartel general en Reino Unido que también está dispuesto a fabricar restomodos aprobados oficialmente de alguno de los productos más rápidos de la marca Ford y bueno, DRVN, que precisamente está domicilado en Coventry, Inglaterra, no producirá más de 55 ejemplares del modelo Evoluto y los compradores deberán conseguir un F355 original que sirva como base para la transformación y bueno, como sabemos, esta entidad confirma que todos van a ser coupé y poseerán caja de transmisión manual. No desveló los precios porque se espera que los compradores quieran personalizar sus automóviles, su coche con un uso intensivo de las opciones personalizadas, pero no se esperan cantidades, pero nadie va a esperar cantidades inferiores al millón de euros y bueno, el 355 Evoluto hizo su debut en la reciente versión 2024 del Google Festival Speed en Reino Unido, pero también se va a exhibir en la semana del automóvil en Monterrey para el siguiente mes de agosto y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.